que tal chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo aunque va a ser solo de explicación vale porque es que estoy bastante malo no me encuentro muy bien y quería haceros un directo de fornite pero creo que hoy aparte de este vídeo que os estoy haciendo no va a haber ninguno más no voy a hacer directo porque es que estoy bastante malo o sea estoy bastante mal y creo que estoy con gripe fiebre bueno entra dentro de la gripe o sea que estoy un poco griposo y me voy a echar ahora mismo aquí a esta cama de aquí me voy a echar un rato a descansar si después me encuentro mejor pues a lo mejor os hago un directo vale no prometo nada pero por ahora hoy no va a haber directo ni nada por el estilo y ya lo siento porque es que me gusta jugar con vosotros y me gusta pues no sé echarme unas risas en fornite aunque me matan mucho porque soy un manco de puta madre pero la verdad es que no me encuentro muy bien como para jugar he estado jugando un rato ahora pero más de chill tranquilo porque es que daros cuenta que cuando hago directos pues estoy hablando con vosotros me echo unas risas me muevo no sé qué y ahora mismo no estoy yo para para esas cosillas vale entonces mañana no sé si tengo tiempo para hacer eso en directo si no tengo tiempo subir algo no sé no sé de qué querréis que os suba vídeos y si si subo algo lo podéis decir por los comentarios y ya ir diciéndome quiénes participáis para el próximo sorteo del domingo este domingo no del domingo que viene vale y nada espero que mañana pueda subiros algún vídeo aunque sea y eso soy un poco de información y como os digo dentro de dos semanas que hoy es hoy es martes y es martes pues este domingo no el siguiente vale ya volveré a hacer otro directo en el que habrá un sorteo vale y como ya sabéis hashtag participó vale os pondré en una lista me meteré el día del directo en una página web que se llama sorteados en el que pondré todos vuestros nombres le daré a un botoncito que dice sortear con un premio claramente y al que le toque pues lo hará elegirá un nombre al azar vale que me trabo elegirá un nombre al azar y el que gane pues se llevará esos 10 euros el último que ganó se llama alberto alberto fuera acá sí es que no me acuerdo de los apellidos pero vamos alberto vale que además es un colega es un colega de de un colega o sea es primo de un amigo no me estoy equivocando primo de un amigo entonces solamente haré un vídeo dándole el dinero para que veáis que no os hago ningún fake ni intento engañarnos vale y para la próxima espero que toque alguien que sea de él o sea que no que no sea cercano mío ni nada por el estilo porque justo pues él es suscriptor también tengo gente que aquí de zaragoza que también es suscriptora y tengo amigos esos suscriptores y tal pero prefiero que os toque alguno de vosotros que no sé ahí tengo gente que tengo que es de chile de colombia y cosas así prefiero que toque alguien así que no a mí porque hace poco le tocó a un chaval que se llama de gladox fire y la verdad es que vino muy bien por lo que me dijo le vino muy bien me bendijo a dios también o sea me bendijo y y estaba así y estaba así diciendo a mentir y nada que me gusta me gusta hacer aunque sé que son poco sorteos pero es que claro no soy rico de normal ni tendría que hacerlo porque no cobro de youtube en nada y de lo que trabajo no cobro mucho entonces no debería hacer estas cosas pero no sé tampoco pierdo muchísimo por así decirlo entonces como también se ahorra tengo hay un presupuesto para todas estas cosas vale entonces participaría esto pues eso pues no sé si acaba el vídeo vale me espero que bueno que os haya gustado no es algo de información es una putada no puede hacer ningún directo ningún vídeo ni nada porque es que tengo un vídeo pero es que no me quiero poner a editar porque es que estoy reventado entonces me voy a poner a dormir un ratillo y si después estoy bien que lo veo difícil pero si después estoy inmediatamente bien puede que haya directo o sea que esperamos cualquier cosa espero que espero que sí pero no lo veo eh chicos o sea que nada chao chao nada chao yo 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 yo